A mí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel, la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel, y se acabó la diversión. Con la premisa de Fidel, la solución del problema agrario constituye una de las soluciones materiales más importantes para la satisfacción de las necesidades alimentarias de los miembros de la sociedad. Desde el triunfo de la Revolución Cubana, cada acción estuvo encaminada a promover la producción del campesinado, primero con la firma de la reforma agraria, con sus matices específicos, pero que necesitó de una transformación profunda y paulatina. Solo una agricultura tecnificada con rendimientos superiores a lo logrado por el campesinado y con la consecuente motivación para servir de ejemplo y estimular el arraigo campesino para el paso hacia formas superiores de producción, es decir, a la cooperativización. El proceso significó un ante y un después de la agricultura cubana. Se eliminaron todos los vestigios del latifundio, la unidad de vino fortaleza, mayor sentido de pertenencia sobre la tierra y los medios de producción. La familia y el campo sintieron más cerca las bondades del desarrollo promisorio agrarios del país. Un ejemplo de alcanzado es la Cooperativa Producción Agropecuaria Paquito González del municipio de Baraguá, una organización que determina en las mejoras sociales en sus radios de acción, las historias que dignifican al colectivo laboral y estudiantiles, personas con signo de vulnerabilidad, hasta generalizar su acción en los servicios comunitarios. Nuestro ciclo de interés, la agricultura del futuro, donde visitamos aulas anexas, el modelo de pescuario, casa de cultivo, el taller de maquinaria, las áreas productivas. También nosotros incorporamos a nuestros niños más grandes y los maestros a las campañas de frijol, de papa, donde aportamos los trabajos voluntarios junto con ellos. Me crié aquí, aquí en la cooperativa, pasé en mi estudio en la ricatopera alemán, me hice técnico aerónomo y después me incorporé a la cooperativa a trabajar. Yo estoy muy agradecida porque nunca pensé en tener esta casita. Muy agradecida estoy y me gusta la casita. La CPA Paquito González demuestra que la arquitectura agrícola diseñada 45 años atrás era funcional con una rentabilidad desde su fundación. El apego de sus socios no le permitió la entrada a los malos tiempos, ni siquiera el periodo pandémico. Durante el pasado año exhibió 27 millones de pesos de ganancias con más de 5.000 toneladas de producciones físicas. Aquí esta cooperativa eran cuatro casitas cuando se fundó, con 16 socios y 14 cabrillas de tierra. Y hoy ya tenemos más de 300 casas confortables, con condiciones. Estamos con un consultorio médico de la familia, una escuelita que da hasta sexto grado para la educación de los niños, con un centro de recreación, tiendas. Quiere decir que la cooperativa es lo que ha desarrollado y es lo que ha llevado al campo a lo que es hoy una cooperativa que ya tenemos más de 340 socios y que producimos más de 100.000 quintales consecutivamente durante muchos años. Osvaldo Sánchez Naranjo, Portal Noticias.